Termino esta introducción a la primera parte con otra idea todavía. Hace unos meses, la Civilidad Católica, que es la revista internacional de los jesuitas italianos, por lo menos de los de esta casa, sacó un artículo muy curioso y muy importante, que no he visto que tenga mucha resonancia por aquí, pero muy importante, que me vale muy bien para insistir en lo que quiero subrayar para todo el curso durante el día de hoy. Bueno, decía la Civilidad Católica, una vez, ustedes saben que los japoneses han renovado toda la Capilla Sistina. La han renovado, la han puesto, dicen ellos, y supongo que es verdad, la han puesto al día de forma que ahora la Capilla Sistina está tal como la dejó Miguel Ángel. Las oscuridades y las grietas, entonces había hecho el tiempo, o las velas de la Capilla, pues las han quitado. Con lo cual, la Capilla Sistina que todos admirábamos, un poco empañada en sombra, que era muy misteriosa, ahora es toda luz, una luz casi estridente, tal como la pintó Miguel Ángel, y uno queda con los ojos desorbitados. Pero esta es la Capilla Sistina. Es una estridencia de luz y hay quien no la acepta, evidentemente. Pero lo curioso es que una vez que han declarado los artistas que así quedó, y así la quiso Miguel Ángel, uno se va haciendo la idea. Y hoy los jesuitas han tenido la ocurrencia de decir, bueno, pero la parte de la Capilla Sistina, que es el juicio final, está en el frente, que es la última parte de la obra de Miguel Ángel, sobre el 1540, es, dicen los jesuitas, una pura herejía. Y no quieran ver la polémica que esto ha armado. Dense cuenta. El juicio final de Miguel Ángel le fue encargado, no ya por Julio II, que fue la Capilla Sistina Nacional, el juicio final ya, mucho, muy posteriormente, por Clemente VII. Y los papas, luego Pío III, iban siempre a ver, Pío III, no, Pablo III, iban a ver la obra de Miguel Ángel cuando el maestro pintaba. Es decir, que el juicio final que fue pintado por Miguel Ángel, por el encargo y control de los papas, es una pura herejía, dicen los jesuitas. Enhorabuena a Miguel Ángel, a Clemente VII y a Pablo III. Una herejía. Esto ha armado polémica porque los artistas, que en Italia son muy respetables todos, han dicho que, muy bien, lo que hay que ver es el arte. Y el arte, es el arte, y es la obra maestra. Pero sí que la teología, sí, sí, hay que pensarlo. El juicio final, recuérdenlo, ustedes lo habrán visto todos, con horror, quizá la primera vez, por todo cuando estaba en media, a media luz y a media sombra, está el mundo debajo, y viene Jesucristo, el Hijo del Hombre, lleno de poder y majestad, con una cara y un gesto, la mano derecha, así en plan casi nazi, ahora que está de moda, para juzgar, para poner el peso de su autoridad sobre el mundo entero. Y viene tan espantoso Jesucristo en el juicio final, que ustedes ya saben, los avanzados, que no hay juicio final, primera herejía. Entonces, ¿qué pinta Miguel Ángel? Segundo, viene tan terrible Jesucristo, que Nuestra Señora la Virgen, al ver el gesto, se arruga, se tapa la cara, y se desentiende del temel. Este va a armar un lío, y va a triturar tanta carne humana que yo ni lo quiero ver. Otra herejía, oye, otra herejía. O sea que la mamá le va a dejar al niño que se cebe en la carne humana. Así es, así está pintada. Recuerden el gesto recogido de María, y la eclosión de terror y de poder que emana de Jesucristo. Y además encima, detrás, una coloración azul, que es terrorífica, que es de rayo a punto de estallar, y encima, más herejías todavía. Desde abajo de los sepulcros, empiezan a salir calaveras, que Miguel Ángel las pinta, revistiéndose de carne, la resurrección de la carne. Pero los alumnos de aquí saben que esto no será verdad, ¿verdad? Se resucita cuando se muere. Así que todo es otra herejía. Y por otra parte, la impresión que tenía en el siglo XVI, que es que cuando Cristo juzga, los de la izquierda, que son los condenados, la izquierda siempre es condenada, se van para abajo, y en una inmensa catarata de hombres se caen todos al infierno. Con lo cual, el espectáculo del juicio final se concluye con una gran catarata de condenados que se hunden en el infierno para siempre, y unos cuantos elegidos que logran superar los temas y se van a la eternidad. Con lo cual, la obra de Jesucristo, se llama la redención, llega a su culven y a su cúspide. El uno por millón se salva y el millón por uno se condena. El éxito de la obra de Jesús. Todo esto está en el juicio final de Miguel Ángel. Así que los jesuitas han hecho bien, ¿verdad? Es una pura herejía. Y uno dice, ¡ay! Pues fíjate, ¡ala! ¿Y quién dice que si los papas se equivocaron al encomendar esta terrorífica visión a Miguel Ángel para que la plasmara en la pintura inmortalmente? ¿Quién me dice a mí que el papa Juan Pablo II no está equivocándose igualmente y patinando a él que le gusta tanto por todos los Alpes del mundo? Lo peor, me temo, es que uno queda tranquilo cerrando la puerta y poniendo el switch así en off y dice, bueno, 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 dejémoslo. Ah, no, dejémoslo, no. Ahí está el primer día del curso. Una entrada a desbaratar cosas. Eso, esto es lo que hay que hacer. Venir aquí lo primero, romper toda la vajilla, toda. Luego compraremos la nueva. No vale cerrar la puerta y decir, bueno, bueno, el papa sabrá. No, no. Estamos en un tiempo New Age en el cual cada cristiano es responsable de su cristianismo y además del cristianismo de toda su comunidad, del grupo cristiano. Eso es fundamental. Hasta ahora las estructuras no sostenían. Veníamos de un mundo estructurado. A partir de ahora, la nueva religiosidad de Subrax, no hay estructuras tan esenciales. Siempre las hay. Pero tan esenciales no. De forma que uno se fabrica su estructura. La ramita que he dicho han de poner ustedes a disposición de la paloma. Esto es indispensable. Y por tanto, si viene quien sea, la gracia de Dios, y te suelta esta idea, y no será que los papas durante tanto tiempo también se han equivocado como en el juicio final. Y ahora lo mejor en el catecismo actual también es otra equivocación. No cierre la puerta. Estúdialo. Estúdialo. Pero ponte en el peor de los casos. Supón que las grandes obras de los papas, no es verdad, pero supón que las grandes obras de los papas son como en el juicio final de Miguel Ángel. Son equivocaciones. Supónlo. Supón que el papa actual y su catecismo es otra equivocación de la historia de los papas. Supónlo. No hay más que una pregunta. ¿Qué consecuencias sacas de ello? Insisto. Y hago el silencio adrede. ¿Qué consecuencias sacas de esto? Una vez más, ¿qué se deriva de esto? Lo peor será que contestes, hombre, ¿qué se deriva? Que todo esto es una farsa. Insisto. ¿Y qué se deriva de ello? Hombre, ¿qué? Y seguiré preguntando, ¿qué se deriva de ello? Una sola cosa. Todo esto, por malo que sea, me afecta en la medida en que yo lo permita. Si el cristianismo practicado, no el verdadero, el verdadero ya lo conocemos, el de Jesucristo, que ha sido, como diré también este año, en la nueva religiosidad, ha sido encarnado de diferentes maneras y con equivocaciones, siempre, puesto que el cristianismo puro, el de Jesús, no existe. Claro, no existe. Yo soy cristiano y quiero hacerlo con el de Jesús, pero lo tengo envuelto en mil sombras. Mi cristianismo no es el cristianismo, es cristianismo, pero no es el cristianismo. Y nuestro cristianismo del siglo XX es cristianismo, pero no el cristianismo. El cristianismo del siglo XXI del tercer milenio será otro cristianismo que el nuestro, como el nuestro es otro que el de la Edad Media o que el de los apóstoles. Insisto, pues, en la pregunta, ¿qué se deriva de ello? Y digo que si hasta ahora hemos venido sostenidos por un andamiaje, por andamios que sostenían la fe, entonces, se van cayendo, y es oportuno, y se van cayendo como en la economía y en la política, y los papas pueden ser instrumentos infalibles de la gracia de Dios justamente en cuanto colaboran a desmontar el tinglado, aunque sea su pesar, lo ves. Aquellos que creían que el juicio final y tal y tal, pues el papa contribuyó a que el juicio final se viniera abajo tal como lo entendían los judíos, por ejemplo, y muchos cristianos. Y la estructura cristiana, que es una estructura pero no la que quiere Jesucristo, a lo mejor a través de un catecismo, pues el papa va cortando el andamio de forma que el andamio cruje y se viene abajo. Y uno dice, ¿ah? Bueno, ahora voy a la pregunta, ¿qué queda después del andamio? ¿O es que el andamio es la casa? ¿Qué queda cuando se cae el andamio? Pues la casa nueva construida gracias al andamio. Ahora, si todo era andamio y nada más que andamio, cuando lo quitan no queda nada porque no hay casa. Y me temo que mucho cristianismo es puro andamio. El papa, los catecismos, los concilios ecuménicos, oye, y cuando Jesucristo y la Virgen eran los primeros cristianos, ¿qué papa sabía? ¿Y qué concilios ecuménicos había? ¿Y qué catecismo sabía? ¿Y qué? Y eran cristianos de verdad. Y hoy estamos asistiendo con harto escándalo al desmoronamiento Lorenz, escribió un libro inolvidable, The Abbau der Menschlichen, el desmontaje de lo humano. Es nuestro tiempo. Estamos desmontando lo humano. Esto es muy serio, pero lo humano ya no es andamiajes, la casa, la estamos desmontando. También lo veremos. Pero en religión sucede lo mismo, el desmontaje de lo cristiano. Pero cuando miras dices, un momento, lo que están desmontando rapidísimamente es el andamio. Y aquel cristiano que detrás del andamio no construyó nada, cuando se caiga el andamio se queda el solar vacío. Ya está. Por eso hay tanto espanto entre los cristianos. Y si va a resultar que el papa se equivoca con el catecismo, ¿qué? ¿Qué se deriva de eso? Que tú quedas a merced de los lobos porque el papa no escriba o desescriba un catecismo. Y ya resulta que los curas, los curas, el anticlericalismo tan de moda en España otra vez, ¿quiénes son los curas? En la historia son más bien los actores, los trabajadores de la gracia de Dios, aquella gente de los cuales se sirve Dios para hacer ver que lo que manejan no es verdad. Estos son los curas más o menos, más o menos, lo cual es providencial. Si un cura, por puro burro que sea, te desmonta el andamio, hay que agradecérselo. Lo que no hay que agradecer es que un cura te monte el andamio, como también veremos, y al montártelo te haga entender que lo mejor que puedes hacer es agarrarte el andamio y quedarte agarradito y cobijadito en el andamio. Que mucho clero da a entender esto, ¿verdad? tú ven con nosotros y te salvaremos y la gente se deja llevar. No hay ningún cura que pueda salvar a nadie. Ninguno. Uno se salva porque Dios le habita por dentro y él colabora. Esto es todo. Sin curas se puede uno salvar y con curas puede uno condenarse fácilmente. Así de claro. Lo cuidado con los andamios. Lo que se está desmontando hoy resueltamente son andamios. Quizá con el andamio se vaya algún trocito de casa, un balcón mal puesto, quizá, quizá, pero es el andamio. ¿Y entonces qué queda? Oye, los que tengan casa dentro queda pura la casa. Ahora veo lo que es. Pero mientras hay andamio es que no ves lo que hay detrás. Y te agarras y te pegas. Bueno, ¿y qué es andamio? Muchos ya lo sabéis. Una vez que sabemos lo que es cristianismo, que lo volveremos a repetir, todo lo demás es andamio histórico que es indispensable. Lo humano necesita... No se puede hacer una casa sin andamio. A menos que lo hagan desde arriba como hacen en Madrid, desde arriba. Pero también es con andamio, por lo menos con gruas, que es un andamio. Así que, toda realidad histórica, aún humana, pero mucho menos, mucho más la divina cristiana, esta realidad necesita para vivir con el hombre y para vivificar al hombre necesita un acompañamiento de andamiaje. Hay que hablar y al hablar ya, ya envuelves en palabras de andamio lo que quieres decir del contenido de la fe. Hay que trabajar y al trabajar ya manejas unos instrumentos que son otra vez andamios y al colaborar con los demás. Ya los demás son sostenes de tu propio ser cristiano. Otro andamio es imposible no trabajar o trabajar sin andamios. Es imposible. Pero lo cómodo es que uno vaya creyendo a fuerza de ver andamios que el cristianismo es andamio. Y por eso nos estamos equivocando y horrorizando de lo que pasa. Si ahora resulta que el juicio de Miguel Ángel es un error ¿qué pasa? ¿qué pasa? Si el catecismo nos nace viejo en las manos de Roma ¿qué pasa? Si ahora resulta que de todo lo que nos enseñaron en nuestro catecismo que era el de Trento hace 400 años ahora no se mantiene nada y vienen pecados nuevos. Claro, cuando vas preguntando ¿qué pasa? Te das cuenta que la respuesta no es más que una. Las cosas se acercan y te acorralan sobre ti mismo. Ahora que no hay andamio ¿qué hay que hacer? Oye, pues poner casa rápidamente. Y ahora que todo falla pues hay que ver si logramos agarrarnos a lo que no falla. Y ahora que todo lo que nos habían dicho que era cristianismo se hunde ¿qué hay que hacer? Pues ver de descubrir lo que es cristianismo que no se hunde. Es tan fácil. Y estamos en un momento privilegiado. Hace años que aquí decimos que estamos en un momento privilegiado pero yo creo que si abrimos los ojos cada año que pasa nos abre los ojos realmente privilegiado. Doloroso porque el andamio se hunde pero privilegiado. Estamos asomándonos a un tercer milenio donde las cosas serán tercer milenio que no vendrá del cielo. los hijos de ustedes son el tercer milenio están aquí ya y muchos de los que están aquí ya son tercer milenio. Está aquí ya. No lo fabrican los dioses lo fabricamos nosotros pero ciertamente lo estamos fabricando y olemos esta presencia entre nosotros como un futuro mucho más esperanzador. Evidentemente lo humano como dice Drucker nos será dirigido por los economistas. Menos mal. Es que tiembla la bolsa de New York y la tierra se sacude en terremotos. Hijo hombre es que si no no se viene lo mal es lo malo es haber montado una sociedad sobre la economía. El hombre no es economía. Marx dijo que sí pero Marx ha terminado. ¿A qué viene que temblemos tanto? A veces una recesión económica que a lo mejor no viviremos. Es verdad pero es que hubo épocas en que no había nunca recesión económica porque no había economía. Había intercambio se vivía en paz más miserablemente que hoy pero seguramente más felizmente. Oye se puede hundir toda la política y aflorar lo humano en una inmensa canción. Malo si el futuro está en manos de políticos. No hay ninguna garantía de que funcione. Lo que nos da garantías es que el tercer milenio viene a pesar de los políticos. Seguramente será bueno. Por eso y otro paso más y el tercer milenio viene a pesar de mucho cristianismo lo cual es bueno. El andamio del cristianismo lo que ha de morir del cristianismo y emergerá sin andamios una forma cristiana que también morirá dentro de unos años. Estos son intentos de ser cristianos. Vendrá una época esta, la presente en que lo cristiano eclosionará mucho más luminosamente y más libremente. Bendita sea la hora. Es decir, las estructuras cada año que pasa vemos que se mantienen menos y que algo viene a través de la juventud aunque sea víscola y a través de mil cosas que se huelen ya futuras viene un mundo absolutamente inédito que nos puede llenar de luz y de alegría. Pero será en cuanto aceptemos y hagamos lo posible para que todo esto que es andamio es estructura se nos venga abajo. y una vez que nos quedemos sin jaula el pajarito estará libre. Nos gusta la jaula aunque sea sin pájaro y cuando el pájaro sea lo que sea no necesita jaula nos cantará las mañanitas perfectamente en libertad mucho mejor que en la mañana.